Por el pasillo, el matador de Reces Bravas, alumno del queridísimo Manolo Puebla, el torero, acompañado de Super Caló, Capitanes Misterioso y Volador. Venga don Andrés. Venga don Andrés, el volador, antes le hubiera regalado el pastel de cumpleaños y ahora Viene y lo destroza. Cuando sonaban las tradicionales mañanitas y despierta mi bien, despierta y toma Chango Tumecate. De repente se apareció el cuchillo y no precisamente para la rebanada grande, sino para darle estos sopapos a su ex compadre. Cuando firmaron los contratos en la arena Xochimilco, recuerdos Andrés, llovieron rayos y centellas. Sí, claro que sí, cómo no recordarlo. Pues ya tú lo dijiste, han firmado su sentencia. Ahora solamente esperar, pero dónde va a quedar esa rivalidad. Estoy seguro que no va a acabar con la máscara. Se van a seguir dando, Jesús. Sí, efectivamente, mi querido Maruña. Tampoco le caje, ¿eh? Sí, bueno, nada más. Nada más. Nos faltaba esto. Muchas gracias a la afición de Tlaxcala, a las guapas que hoy nos visitan. Ahí estamos observando cómo Caciganá, misterioso, que a pesar de ser su cumpleaños, eso no le da pues ninguna oportunidad para defenderse frente a Volador. Lo mismo que Supercaloque lo pone a modo. Ahí viene el Volador haciendo honor a ese nombre, volando y planchando. En espaldas planas, pero cuidado. El Volador no quiere espaldas planas, quiere acabar con el rival. No quiere su máscara, no quiere herirlo, quiere acabarlo, exterminarlo. ¿Cómo lo dejaron al Tirantes, Jesús? Sí, efectivamente. Mira nada más como a Messi. Tirantes ya está descalificando porque le dieron al referee. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Así que funciona la fórmula de dedicatoria para Freddy y Emmanuel Zamorano, que los rudos le dedican esta lucha a los jóvenes de Tlaxcala. Felices y contentos porque los rudos le responden. Vean nada más la gente, desconcertados. Pero le dan al bienamado Tirantes y eso no se vale. Vea cómo lo quiere separar. Desde Orizaba lo traen ahora. Le tiró el codazo descarado, pleno. Y el Tirantes estaba bien, Jesús. Porque le quería quitar la máscara y él estaba impidiendo eso. Y aquí está la descalificación. Sí, lo que se ve no se juzga. Por Televisa le estamos llevando la gira de las estrellas 1995 de la AAA. Estas son ya las acciones de la segunda caída. El llamado lo escucha usted también. Ahora estamos observando que ese pleito, ese desafío, ese problema, esa rivalidad, que seguramente pasará la historia marcada de la lucha libre, volador y misterioso. Antes entrañables amigos se hospedaban en el mismo hotel, iban a las mismas giras, compartían experiencias, sueldos. Todo Andrés Maroñas y ahora... No creo que todo, espérate. Bueno, todo lo que se puede compartir. Ah, perfecto, sí. Sí, es. La limusina. Es más, cuando el volador luchaba en Estados Unidos, el volador le prestaba a uno de sus apartamentos. No, no, no. El que vive allá es el misterioso, recordar. Entonces el misterioso le daba... Eh, bueno abrigo, bueno abrigo allá. Miren nada más, al picudo le están castigando. Raro que los técnicos pierdan por descalificación, pero así sucedió en la primera caída. Super Caloca en Xochimilco sangró en serio. Y no, el volador está mal, eh. Está perdiendo la dimensión. O no, don Luis Cabrera. Ya, porque al referee, como a las damas, ni con el pétalo de hilo. Pero ¿sabes qué? Esto solamente es producto del nerviosismo de volador. Aquí hay sangre ya en la frente de Super Caló. Y el picudo está lastimado de la rodilla. Muchas gracias a nuestro productor, el señor Luis Cabrera. Hay una toma magnífica. Este es el heavy metal. Acciones de esta segunda caída. El torero con todo. Ahora quiere desquitarse Super Caló. Y aprovecha aquí el torero ya con garra, con determinación. Pero le dice, ¿a dónde vas, Conejo Blas? Dame esa silla. Tatarataratata, festival del sillazo para servir a usted. Así es, ahí teníamos al torero dando sillazos como si trajera el capote. O clavando las banderillas como en su tiempo. Lo haría un queridísimo y entrañable amigo de estas tierras. Manolo. Flores. Pueblita. Querido. Un matador ya en el retiro. Próspero Industrial aquí en... Todavía no se retira. En Tlaxcala. Bueno, los matadores de hecho pueden retirarse un tiempo. Pero siempre con la sangre, ¿no? Nunca se les quita el título de matador. Como dice MacArthur. O como dijo MacArthur. Volveré. Si Dios quiere dentro de algunos ayeres, ¿no? Bueno, pues. Ya lo van a sacar porque está bien lastimado. Y ahí en el tendido siete están precisamente los médicos bajando. Pues, ¿cuáles médicos estos? Son viles curanderos. Son hierberos de no sé dónde. Y traigo hierba santa. Y viene nada más cómo le va Heavy Metal que va a cuidar a su compañero. Lastimado en serio el picudo. Ya se lo llevan. ¡Qué violentos están viendo los técnicos! Me agrada, me agrada. Por fin quieren ser machitos los que antes estaban gritando al subir al cuadrilátero. ¡Embísteme, Toro! Y ahora ya cambian a la violencia, compadre. Ahí lo tenemos Arturito. El chocle con las hojas. El misterioso sufriendo en manos de el volador. ¿Cómo ha cambiado el volador? Se ha convertido en un hombre bastante, demasiado diría yo, agresivo. No solamente con Misterioso. Inclusive lo ha tomado con el tirante como pleito personal. Eso no debe ser. La rivalidad es con Misterioso y ahí es donde debe comenzar y terminar. Super calor en las cuerdas. Estamos esperando el arribo de algún otro rudo que sea tan valiente de llegarle a la zona de las acciones. Y ahí, vea usted, el volador in misericordia. Super calor llamándolo a la cordura. Hay cuerdas de por medio. Está muy lastimado el misterioso. Pero cuidado, aquí viene el volador. No le hace caso a Super calor. Él sigue metido en su problema. La rivalidad es muy fuerte. Bueno, de hecho... Tiene que sustituir, perdón, al pico, lo que está lastimado. Así lo dice el reglamento, ¿no? En caso de que algún luchador falte por lesión o por ausencia, vamos, que lo haya dejado el camión, lo que sea. Pero es una causa de fuerza mayor. Y causas de fuerza mayor, como puede ser esta, lo sustituirá alguno de igual peso y categoría. Y mira, ya llegó. Pues no sé si sea de igual peso porque este está bien ponchado. El otro de misa, ahijado. Es el ángel mortal, que llega a poner el desorden. Muy bien, ahijado. Muy bien. Muy bien. Ahijado. Muy bien. ¿Qué te parece, Maroñas? Definitivamente sobresaliente. Sobresaliente. Pero algo trae ahí el ángel mortal. Algo trae. Vamos a esperar. Pero llegó. Pero en todo. Mira nada más. Y aquí cabe señalar que Supercalo entró a defender a Misterioso. Cuidado porque volador se le puede voltear, Arturo. Sí, pues sin querer, ¿verdad? Aquí, oye, algo trae, ¿no? Ahí traen como un arma punzocortante. Caracoles y recontracáspita. Y ya como que el rey del tenedor está haciendo de las suyas. Este hombre que es el Misterioso. Pero recordamos en Oakland, California, tuvimos la oportunidad de ir a una función allá. Ya se lo querían llevar incluso detenido a Misterioso cuando le abrió a Torero con un tenedor la frente. Y la verdad que le costó bastante sangre y 12 puntadas. Aquí está el tenedor. El rey del tenedor. The King of the Fork. Aquí lo tenemos. Mira nada más. Y se lo está clavando en la frente. Misterioso volador. Esto tendría que ser descalificación. Se lo trajo, se lo trajo el ángel mortal Jesús. Bueno, pues eso sí. Ahora sí, como dicen por ahí, eso no se vale. Le va a arrancar la máscara. Ya se la está quitando. Y la arranca. Y ahí le tenemos a los rubios, a los técnicos, en fin. Esta es la pasión. Como dice Arturo Rivera, la pasión que estalla la lucha libre triple A. El torero sufriendo en manos de heavy metal. El Misterioso dándole su severo castigo a su ex compadre, el volador. Aquí lo estamos observando. Luis Cabrera mandando y comandando las acciones. No tiene que descalificar. Sí, evidentemente, porque eso no se va. Mira, ahí está el tenedor. Más claro ni el agua. La máscara hecha a jirones. Y la sangre ya parece que brotando de la frente de volador. Ahí tenemos. Es en realidad, pues vaya, un problema difícil el que tienen que pasar, tanto volador como Misterioso. Y aquí... La camilla, la camilla. Lo están sacando en camilla, precisamente. Sí, ya se lo llevan. Al Picudo. Sí, fue más severo de lo que se pensó. Y ojalá ahí se recupere. Mira, ahí va. Ahí va ya los servicios médicos, una ambulancia como siempre. Tienen que tener aquí en cualquier arena. Ahí lo llevan. Bueno, pues ojalá ahí se recupere pronto este que es el Picudo. Ya los tenemos. Acciones de la segunda caída. Que no ha lucido ningún luchador aplicado llaveo contra llaveo, ciertamente. Pero es que hay rivalidades, sobre todo la del Misterioso y Volador, muy marcadas. Que viene Taldal de Luncia, pero castigo al mataborra. Al torero. De inmediato Supercaló pidiendo el reto a su esquina. Por poco lo que puede hacer Ángel Mortal sigue ayudando a Misterioso para castigar a Volador. Ahora deslucadora para el torero. Lo tiene con espaldas planas. Ninguno de los referees cuenta. Supercaló ingresa. Toma la saga. El Misterioso de inmediato interviene el tirante. Oye, pero Misterioso. No lo descalificaron a pesar de los pesares, eh. Ya se llevan ahí. Vemos a Picudo cómo se lo llevan. Se equivocaron los camilleros. Oigan, lo traen como piñata en patio de vecindad. Y aquí ya está sangrando. En serio el volador. Pues la andan dando como una vuelta. No es o no, Andrés. Bueno, pues aquí va ya el Picudo. Derechito a la ambulancia. Ojalá ahí no sea nada de cuidado. Andan más perdidos que un paisa que llega a vender escaleras. Sigue las acciones aquí en el cuadrilátero. Se desquitó Misterioso en lo importante. Fue madrugado en las acciones de la primera caída. Pero ha regresado el rey del tenedor. Con furia, con coraje, con determinación. Aquí enseña el tenedor diciendo. A ver, volador. Ahora me las vas a pagar todas. Pero ahorita Pepe Tropicasas cerquita puede descalificar. Eso es una realidad. Pero hasta este momento está consintiendo. Sigue las acciones. Que Heavy Metal también apuntalando las acciones. Aquí en la revisión. Pepe Tropicasas no encuentra nada. Dice, señores, pueden continuar. Son magos estos hombres. Desaparecido el tenedor. Ah, no. Y él lo lleva inteligentemente. Y nuevamente con el tenedor le vuelve a zumbar. Vaya, vaya rivalidad. Que va a terminar primero con las máscaras de uno, de los dos. Y después, seguramente el que pierda, pues, va a pedir una oportunidad nuevamente. Máscara, contracabellera, lo que sea. Pero, pues, primero la dignidad. Los hombres que se conocen tanto. Jesús, se me antoja tan difícil esa batalla. Porque cuando tú conoces a alguien. Estás jugando ajedrez, no sé, algo. Pues ya lo tienes bien estudiado. O te estás agarrando a tu vaso. Sí, exactamente. La gente grita torero, torero, torero. Y es una lucha de apuestas que no tiene pronóstico. Es decir, es muy difícil. Vaya, irse de un lado o del otro. Irle al misterioso o irle al volador. Son luchadoras que tienen capacidad. Que están muy parejos en sus características. Se conocen perfectamente. Ya lo habíamos mencionado. Han compartido muchas experiencias en el terreno profesional. Aquí viene ahora el volador, el misterioso, quiero decir, con ese tenedor directo a la frente. Supercalor recibe las patadas ahí de canguro de parte de Heavy Metal. Mientras tanto, el ángel mortal haciendo un buen relevo. Sacudiendo. De un lado a otro al torero para acomodarle, no precisamente, las ideas. Una lanza vestido del perro Aguayo. Y vea usted cómo se queda ahí castigado. Supercalor Andrés Marones. Fíjate, ya sin querer, el ángel mortal ya se metió a las patas de los caballos. Él ni siquiera estaba invitado a la cena. Y ahora ya está participando. Y ya nació una gran rivalidad, Arturo. Ya pidió el plato fuerte. Y, fíjate, de buenas a primera. Ni la carta, ni el mesero le ordenó. ¡Se fue a servir solo! A este buffet me gusta. Y aquí está misterioso. Aquí en Tlaxcala, vaya que sí hay porra ruda. Y eso nos da mucho gusto. A Caló lo vimos sangrar, pero en serio en Xochimilco. Y ahora véanlo. Cómo el ángel mortal está dándole en la parte dañada, precisamente. Y Heavy Metal, no cree usted que... Fue Heavy Metal. Entre ángel mortal. Eh, Marabunta. Heavy Metal y alguien más en Xochimilco que se me va. Otro rudo. Ay, Dios, espérame. Bueno, fue en Xochimilco. Dame dos horas y te digo. Normal. Bueno, pues, eran cuatro rudos, vamos. Pero le dieron con todo a Super Caló. Y aquí le siguen dando la carreta que se arma. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Y va Torero, va Torero. Patadas voladoras a la región de las pompas. Reacción a Volador. Caracoles y recontra Cáspica. En Xochimilco se armó la revolución. Y aquí continúa en Tlaxcala. Y el duelo misterioso Volador en todo lo alto. La gente emocionada, Don Jesús Inmiga. Y evidente por la forma en cómo están castigando a Heavy Metal. Lo mismo hace Super Caló con Lago Inmortal. Y el Volador va en busca del misterioso. Aquí los tenemos. Estrellón contra el poste para el misterioso. Sigue castigando entre las cuerdas al Ángel Mortal. Y aquí viene el Torero. Sacando ya el estoque de muerte. Con ese candado ahí medio descompuesto. Como que no quería cerrar ese candado. Pero lo aplican. Estrellón contra las hojas para el Ángel Mortal. Que no estaba precisamente invitado. Pero que ya le ha entrado al sabor de esta batalla. Mucha semilenta. Pero es precisamente por la forma en que han luchado. Cada uno de estos 6 gladiadores. Los rudos de los técnicos. Sí. Hay piques grandes encontrados. Que este gran público de Tlaxcala. Que hace un entrado nonón. Pero en serio Andrés. ¿Cómo se está divirtiendo? Además ahora muy pareja la batalla. Nuevamente quedan los de la onda rivalidad. Volador y misterioso. Misterioso lo dice. Entra, Leciera. Está un hombrecito. Y ahí el volador dice. Claro que sí le entro. Y ahí el público quiere que nada más ellos a la escena. Tropicas. Los señores están tardando. Viene el derechazo. Contesta el volador. Tomando las cosas con calma. Esta es la lucha pareja. Está ardiendo Troya. Y le dice el volador. No me digas Nicolás. Dime Nicolás. Nada más. El público de pie. Pidiendo duro. 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 El público metido en la batalla. Ahí se quita inteligentemente el misterioso. Una salida de bandera inteligente. El volador. Este es el momento del horizontal. Por parte del volador. Nada. Ángel Mortal. Inteligente. Supercaló. Ahora lo retas. Exactamente. Ya lo sangró de la frente. Y Supercaló. Dice esto. No se queda así. La Baremia Honor con orgullo. Sí es preciso. Con sangre. Pero lo sorprende el ángel mortal. Qué terrible golpe de antebrazo le da. No se lo da en el pecho. Se lo da en el cuello. Y así queda Supercaló. Estoy seguro que si los golpes del ángel mortal lo tiran, el orgullo lo levanta. Estrellándolo contra la esquina. Y aquí viene Supercaló haciendo sus piruetas. Y también con un castigo medio descompuesto. Pero el ímpetu es lo que cuenta. Las ansias de ganar. Las ansias de ir por todas. Y ahí se atora Heavy Metal. Por eso la gente grita. Cuidado. Se puede caer el matador que viene en plancha. Ahí los tenemos. Trenzados en un problema terrible. El ángel mortal sufre el castigo del tirabuzón. Mientras tanto aplica el mismo castigo el torero a Heavy Metal. Y esta fragorosa batalla solamente puede terminar con los más fuertes en la victoria. Y hay un foul. ¿Viste eso, Andrés Marañez? Eso fue un foul. No, no, no. Eso no se vale. No le cargues calor a mis consentidos, por favor, Jesús. Eres mi compadre. Pero yo no quiero acabar la rivalidad como misterioso volador. Tú sí vales la pena. Como compadre, caray. Mira, no fue foul. Con todo respeto se ha dicho. Ya tienen aquí castigando. Podría venir descalificación por el calor que le están cargando. Así como descalificaron a uno, podrían descalificar al otro. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Llega el torero a salvar. Y el torero recibe la calidez de la gente de Tlaxcal. Aquí está ya a la esquina. Echa un verdadero volcán en erupción. Heavy Metal está que no cree nadie. Excelente físico tiene el de rayas. El rayado. Heavy Metal. Vaya que le ha metido con fe al bombeo de hierro. Como dice don Jesús Zúñiga. Está afuera el volador. Está afuera. Ya le contaron siendo el capitán. Muerto el capi. Se acaba la caída. O estoy mal. Pues ya le vuelven a contar. Y ya se acabó. Lo rudo, lo rudo, lo rudo. Descalificación de volador en la primera. Triunfo rudo en la segunda. Se acabó. Vea nada más en dos al hilo. Por descalificación en la primera. Y por superioridad neta de mis guapos compañeros. Así se trabajan campeones. No que no tronabas pistolita. Bien, pues ha terminado la batalla. Ha terminado la batalla. Y creo que el resultado es justo en favor del bando de los rudos. Bueno, pues. Muy pareja. La batalla es cierto. Pero supieron aprovechar perfectamente los rudos. Impusieron su ley. Y finalmente el resultado les favorece Jesús. Exactamente. Vamos a observar la repetición. Momentos finales de esta segunda caída. Llevaban en contra el resultado ya los técnicos por el ímpetu del volador. Que causó la descalificación. Espaldas tu ganas para volador. Siendo el capitán. Tres segundos quedaban afuera. Eso era todo. El misterioso no se conformaba con eso. Y llegaba de las alturas. Como un águila real. Poniendo una vez más espaldas planas. Ya habían dicho que había terminado. Ahí están rubricando sencillamente. Reafirmando la decisión minutos antes tomada. Fíjate que yo ya me estoy saboreando. La lucha de máscara contra máscara. Cualquier escenario va a ser insuficiente. Amigos aficionados. Mucho ojo. Compren los boletos con anticipación. Porque va a ser un lleno hasta las lámparas. Una batalla que yo no me quiero perder. Pues que te manden ¿verdad? Ve a comprar tus boletos. Todavía faltan dos años. Pero esa función. No, no es cierto. Lo que dice Andrés es cierto. Hay que comprar con anticipación. Triple manía. Triple A y la moción máxima en Tlaxcala.